Y hoy, felizmente, convocamos a todas las personas que habían sido censadas, que ya completaron su expediente, y están firmando el acto de donación para transferirle a su nombre cada apartamento al cual estamos hoy firmando. Nosotros hoy vemos que hay una disposición, una voluntad, para ayudar a los necesitados, en este caso nosotros, que somos adquirientes de apartamentos, de estos apartamentos, y no teníamos el título, por lo cual estaba un poco medio cojo. Muy bien, ya, o sea, tranquilidad, porque uno no sabe, ya uno sabe que es de uno, que no va a venir una gente a decir que esta tierra era de él, y que no sé yo cuánto, y a querer sacar, que no se ha dado, pero bueno, uno no sabe, la vida está, todo se me da mucha tranquilidad, realmente. Gracias. 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 Gracias.